Cómo ha crecido esta segunda expo del interior, donde los municipios y las comunas de la provincia pueden mostrar, pueden exponer todo su potencial. Potencial que va desde lo económico, potencial que va desde la artesanía, potencial que va desde nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras comidas típicas de cada uno de los lugares. Y esto es la provincia de Tucumán, esta es la provincia pujante. Hoy aquí están las 93 comunas rurales y hoy están los 18 municipios del interior, sin distinción de bandería política, todos, con un gran esfuerzo de los intendentes, un gran esfuerzo de los comisionados comunales y toda su gente. Lo pueden disfrutar acá todos los tucumanos, del 23 al 27 de agosto, de 16 a 24 horas, en el Hipódromo de Tucumán, con entrada libre y gratuita. Está todo Tucumán presente, todo nuestro interior, mostrando todo lo que saben hacer. Una expo realmente fantástica. Yo los invito a todos los tucumanos que vengan a recorrerla, que vengan a visitarla, que vengan a probar, que vengan a degustar todas las cosas ricas, que vengan a ver la cultura, que vengan a ver las artesanías, los telares, los vinos que hay acá en Tucumán y realmente una exposición fantástica. Y hoy en el Hipódromo vemos con gran agrado una multitud de gente en el primer día. Y bueno, estamos muy contentos de saber que en nuestra provincia había momentos difíciles, podemos crecer, podemos seguir llevando calidad de vida a nuestra gente y fundamentalmente en un solo predio podemos mostrar el potencial del interior de la provincia.